Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya 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 a decirte que eres mi Dios, eres mi Dios hermoso, digno de la gloria y maravilloso para mí Vengo, vengo a adorarte, vengo a apostarte, vengo a decirte que eres mi Dios, eres mi Dios hermoso, digno de la gloria y maravilloso para mí Nunca sabré el precio que pagaste por mi en la... Eso es, cantamos Nunca sabré el precio que pagaste por mi en la cruz Nunca sabré el precio que pagaste por mi en la cruz Nunca sabré el precio que pagaste por mi en la cruz Nunca sabré el precio que pagaste por mi en la cruz Nunca sabré el precio que pagaste por mi en la cruz Vengo, vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decirte que eres mi Dios, eres mi Dios hermoso, digno de la gloria y maravilloso para mí Nunca sabré el precio que pagaste por mi en la cruz Nunca sabré el precio que pagaste por mi en la cruz Nunca sabré el precio que pagaste por mi en la cruz Nunca sabré el precio que pagaste por mi en la cruz Nunca sabré el precio que pagaste por mi en la cruz Gracias.